María durante la flagelación de Jesús Durante la flagelación de nuestro Salvador, vi a la Virgen Santísima continuamente en éxtasis, vio y sufrió interiormente, con amor y dolor indecibles, todo lo que le pasaba a su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos, y sus ojos estaban bañados en lágrimas. Yacía velada en los brazos de su hermana mayor, María Elí, que ya era muy mayor y se parecía mucho a su madre Ana. María Cleófaz, hija de María Elí, también estaba presente, la mayor parte del tiempo colgada del brazo de su madre. Las santas amigas de María y de Jesús estaban todas veladas y envueltas en sus mantos, temblaban de angustia y dolor, y se apiñaban en tono a la Santísima Virgen María, con débiles lamentos, como si esperaran su propia sentencia de muerte. María llevaba un traje largo casi azul celeste, y encima un manto largo de lana blanca y un velo color hueso. María Magdalena estaba muy desarreglada y completamente perturbada de dolor y lamentos. Sus cabellos se salían debajo del velo. Cuando Jesús se derrumbó junto a la columna después de la flagelación, vi que Claudia Prócula, la mujer de Pilatos, envió a la madre de Dios un paquete con telas grandes. Ya no sé si creía que pondrían a Jesús en libertad, y entonces la madre del Señor necesitaría algo para vendar sus heridas, o si la compasiva pagana le enviaba los paños para los que los utilizó la Santísima Virgen. Cuando volvió en sí, vio que los ayones se llevaban a su hijo despedazado. Jesús se limpió los ojos llenos de sangre para ver a su madre. Ella alzó dolorosamente las manos hacia él, y siguió con la vista las sangrientas huellas de sus pies. Entonces vi que María y Magdalena se apartaron del pueblo hacia otro lado y se acercaron al sitio de la flagelación y rodeadas y ocultas por las demás mujeres y otras buenas personas que se arrimaron se tiraron al suelo junto a la columna y se secaron con aquellos paños hasta la última gota que encontraron de la Santa Sangre de Jesús. Ahora no vi que Juan estuviera con las santas mujeres que eran unas veinte, el hijo de Simeón, el de Obed, el de Verónica, y los otros dos sobrinos de José de Arimatea, Aram y Semení, estaban todos ocupados en el templo, muy tristes y angustiados. Cuando acabó la flagelación, eran las nueve de la mañana. No hay una require en el templo, no hay un turno, No hay una pero de la mañana. No hay una bella de la mañana. Estoy muy tristes y angustiados, Gracias por ver el video